Oh benignísimo Dios, así como consolaste a tu amado Padre en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador. San José, Padre adoptivo del Señor Jesús y verdadero Esposo de María Siempre Virgen, ruega por nosotros. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Dios nuestro, que ante el anuncio del ángel quisiste que tu Hijo se encarnara en el seno de la Virgen, escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la ayuda de María, pues creemos que ella es la verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta oración nos recuerda uno de los más bellos momentos de la historia, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero dinos, ¿qué sensaciones tienes después de rezar el ángelos? Hasta mañana. Amén.